hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo es y estaba pensando en qué pues el tema de forma ya la otra semana y un vídeo el lunes ya completamente grabado entonces no me preocupa demasiado sin embargo para este sábado no tengo listo nada ya tengo hasta el viernes listo y sería para mí es un día jueves o sea este como sobrado de tiempo ya para los lo que son los vídeos de viernes ya está completamente listo ya caminando la aplicación si tengo dos hasta el momento tenía dos vídeos por publicar a ok se supone que en dos minutos son unas 58 estaría publicado un juego que se llama es que no sé cuál será creo que si tenía si hay uno que se llama tenía razón y es uno de los juegos que se van a publicar el día de hoy jueves en el momento que creo esto pero este yo yo creo que se va a ver el sábado el sábado sin ningún problema entonces tenemos tiempo para renderizarlo y guardarlo por acá listo estamos jugando en xbox en la plataforma xbox y estaban pensando en jugar con down let's of for night no sé ya tengo grabado uno para el lunes y hoy sería publicar uno dejarlo dos veces vamos a mirar quizás no sé cómo salga realmente a la partida aunque si sería bueno como sacar alguna parte de ahí o a 22 veces por semana forma y pero no sé igual creo que estamos listos con nadie jalos antes bueno vamos a buscar la primera misión rastreo y estamos apenas el nivel de los primeros niveles por decirlo así de alguna manera tenemos dos opciones neutrales e ignios creo que vamos a empezar con ya había jugado contra este pero vamos a ver cómo nos va buscando buscando si llega r con r limón a buscándose la yers vamos a mirar si encontramos partida por aquí grupo de casa estamos alguien con quien correr mientras tanto buscar creo que nos falta una bandera de esas rojas que está buscando para acá espero que no haya tanto lag porque el tema es que está molestando la cuestión de él como es que se llama eso del lado la conexión de internet yo que hago acá yo estaba acá entonces cada rato se empieza a caer son cinco megas pero hacer streaming de la consola del pc es una cosa pero no debería molestar tanto yo diría pero pues no sé a qué le pasa el caso es que también falla el tema la conexión wifi muy 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 seguido entonces es para que toque cambiar de proveedor de internet si encontramos partida encontrada listo ir ahora por fin por fin hemos encontrado partida si estamos con el xbox one y pues sí obviamente esto no puedo comprar el xbox light para poder jugar este está con control también lo tengo en el equipamiento bueno es lo que hay es para recluta no voy a cambiar demasiadas cositas por acá porque hasta ahora estamos comenzando vas a realizar para preparado aún no aún no vamos es unir canales de tu propiedad que actúa el micrófono no permanece en silencio porque no si no no puedo guardar no puedo no me deja grabar el audio así que aún no partiendo o sea que podemos arrancar a ver a ver es el uno fitch hay el tbd 69 vamos arranca vamos a otro paso ya regresamos 3 2 1 inicia la partida señoras y señores estamos acá en el mayo del bosque con flores con cactus que haremos esto o qué caída tan espectacular impresionante impresionante vamos a buscarlo sí gracias personal lo que yo buscaba eso lo que yo buscaba listo muy bien ahí ya está allá están ataquen señores y señores al pangolín gigante vamos soy un novato en este juego la verdad este es mi segundo combate donde va donde va donde va que la pasa el control se me desconectó donde va vamos vamos ok vamos destruyalos no me ataquen al castor pangolín vamos ya casi ya casi ya casi tenemos que seguir golpeando este es mi caso oh no es mi medio bro ok vamos y tan olvida señor si señor y vamos vamos y y y uff casi casi creo que se me alcanzo a golpear vamos a destruir y quitarle la cola no mas por mi patria ya esta un poquito no alcance a quitarla no es el grupo de casa pero que estoy mas encuadrado vamos ya le cayo la cola? no no se le cayo la cola ah no si ya se le cayo la cola vamos placa canilla del master no se le cayo la cola no se le cayo la cola no se le cayo la cola no si se le cayó la cola disparale golpealo a ver tenemos que estar duro y eso es que es el primer nivel listo ahora sí son estos poderosos listo subí al nivel muy bien nuclear slayer de bronce 4 minutos y pico no te lo puedo creer vamos a dar de continuar es un fish con gente de pc también lo tengo en pc pero es que la gráfica no es que la gráfica no es que sea bueno no es mala para el propósito el cual está diseñado en la gráfica sino que para este juego queda muy corta es una gt 2 10 y dice que gente que lo va a haber cloqueado pero a mí con el overclock que tiene no funcionar todo bien está conectado a dos pantallas se supone que el soporta dos pantallas pero no no puede reproducir las dos pantallas al mismo tiempo simultáneamente entonces es complicado mantenerla así vamos a mirar y buscamos el siguiente que sería el vejimos es neutrales ya ya de arriba vamos a este se lo podemos volver a repetirlo vamos a ver en el joven mientras tanto ir a buscar un tema de armadura o algo así por el estilo que podemos construir creo que este es aquí arriba no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo hola querido extraño gracias gracias señor aunque bueno entonces ya no es por acá donde es que está la tienda hermano joven que es por acá para construir cositas no es no es si 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 es muy bonito y todo pero partí de encontrar esta la chica super musculosa listo listo y ahora vamos a ir por la siguiente partida creo que ese es uno de los objetivos que tenía que hacer al principio al que no como nos va si hay gente hay gente ahí ya vamos vamos listo vamos a les zarpar listo rt 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 sí a este bendito costo cable que no conecta correctamente listo 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 estoy listo vamos por el primer bicho evermane joven tipo de behemoth y no vamos a esperar un rato que se conecten un minuto y pues no tener que esperar mucho oh ay veo a papá no ir mírelo acá que está acá marcado en azul y este es no sé jajaja empezamos la partida empezó mucho 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 más antes de lo que esperaba ni siquiera tuve que hacer el corte así que eso está bien a ver vamos vamos a aterrizar caeremos espectacularmente por acá y ahora por quién vamos soy el novato del equipo vamos al mismo sitio pues que es raro digamos que era el mismo sitio vamos por las bengalas muy bien corre ahora sí corre como forest down y acá está un rinoceronte vamos vamos uff se le vieron duro vamos uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos dos tres 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 cuatro tres 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 atención presidencia, listo, toma, ay no, no hay golpes, vamos, esta chévere el muñequito, vamos, 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 tú puedes compañero, voy a hacer el rollo por delante, vamos, no más, ha caído, caerle, caerle, toma, 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 saca el poler de tu espada, vamos, como en Fable 3, uy, que levanta, que me pego, ¿dónde está? ¡Otra vez! Garra, rena, ahumada, muy bien, creo que estas playas están enseñando cuando resisten en cualquier momento, todo se puso oscuro, todo se silencio, ay, 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 otra vez, bendito bicho, tómalo, tómalo tú, vamos, 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 todo bien, otra, 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 tómalo, 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 está duro de roer, tómalo, tómalo, ay, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Listo, 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 lo hemos cazado, y lo hemos logrado entre 4, su rango S+, rango de equipo S doble plus, vamos a darle continuar, y no sé cuánto nos demoramos, cuánto llevo tiempo de grabación, lo estaba haciendo en streaming, sí, es cierto, es verdad, pero bueno, vamos a ver cómo nos ve, creo que fue de menos tiempo que el anterior, el anterior, hace como 4 minutos, con 3 personas, pues, no es fácil, no, eso no es fácil, no fue fácil, a ver, no sé, listo, hemos llegado a res, que cacería ha comenzado, entonces, se supone que nos dan, una opción de algo, por cumplir esas 2 cosas, vamos ahí, terminamos con nuestras cacerías, vamos, este nos dice algo, mantener, casa de trofeos, vamos a ver, estos materiales están bastante calientes, perfectos para la forma, ahora, asumiendo que tenemos todas las partes necesarias, el build se puede poner manos a la ola, ok, a casa un everman, mi joven, listo, Rams, es un orbe neutro, vamos a darle, crear, listo, aquí podemos crear, con el naster, ira del cazador, está interesante, y el otro es en permane, 60% contra resistente, vamos a darle, crear a este, que tenía alfange, listo, hicimos un logro, craft service, está bien, crafteado, una arma, con weapons, se me sale hasta en el celular, está muy bien, y también podemos crear, este, creo que, no es más, no, 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 no podemos crear, sino nosotros, mejoras, mejoras, espero que está, molestando el cable, recluta, entrenamiento, evermane, naster, y este también, lo podemos crear, sin problemas, creo que no tenemos más, y podemos equipar, cualquier, la realidad, dos, evermane, mejorar, no tenemos más, podemos llevarnos, esta, un naster, que está muy bien, forjada en las llamas, que es esto, fabrica, en una evermane, o en el que le hayas confiado, la fabricación de toda la nueva arma, ahora siempre, cuando tengamos todas las piezas necesarias, comenzar a forjarla, podemos, si aún no tenemos todas las partes, no, me temo que tendrás que hacer más, behemoths, recolectar más materiales, ok, entra a la batalla, fabrica un arma de evermane, no olvides equiparla, ya la fabrique, ya la equipé, listo, ya me adelanté a ti, listo, vamos a mirar, que más cosas hay por acá, loquito que aparece, al lado del este, es la pata, que está, lo estoy jugando en Xbox One, mmm, furia evasiva, cambiar el, vamos a ver, que más podemos fabricar, a crear, ahí podemos crear esta, y naster también, creemos, primero la, resistencia a herida, eso depende, vamos a crear este, y se lo podemos mejorar, también podemos crear este, creemos todo el uniforme, yo creo, y el naster también, y con el naster, así ya lo tenía, ah, pero lo mejoré, creamos este, y creamos este, inventario, guantes, empuñabra, crear, está muy bien, pero si me falta este, requiere, ah, una prueba de cola, llamiante, como se consigue eso, no se, este no lo podemos mejorar, el tema de, la culita, porque es un lugar, para mí, que es un lugar, pero si, es un lugar, vamos a mejorar, tenemos llamiante, mejorarlo, y que más, poder mejorar, acá, no, esto falta, esto no tiene, una cola de cola, se admite, bastante 밥, vamos a combinar, a Estad, donde se pende, ahora, y que es tan bienito, ah aumenta la ventaja de 1 7 al esquivar pero esto no lo podemos crear porque necesitamos las púas de ese bicho ese último que nos falta así que vamos a equipar este es el equipo vamos y vamos a equipar y equipar y listo estamos muy bien qué bien qué interesante el personaje qué chévere la comisión la comisión ganar así que vamos a dejarlo estacado espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima oportunidad con un vídeo a ver si grabamos un tema de las far-extrem de paso la próxima semana y nos vemos en el siguiente y ¡Suscríbete!